¡Suscríbete al canal! 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 Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!